El silencio para mí no es estar callado. Camilo Blanes Cortés, conocido como Camilo Sesto, nació el 16 de septiembre de 1946 en Alcoy y falleció el 8 de septiembre de 2019 en Madrid. Fue un destacado cantautor y productor español especializado en balada romántica, pop y rock. Proveniente de una familia humilde, sus padres eran Eliseo Blanes Mora, electricista, y Joaquina Cortés Garrigós, ama de casa. Hablaba español y valenciano, además de dominar el inglés tras estudiarlo en Los Ángeles. Su interés por la música surgió a los 16 años, cuando se unió al coro de su colegio en Alcoy. En la década de 1960, formó parte del grupo pop Los Dyson, destacando en el concurso Salto a la Fama de Televisión Española en 1965. Decidió quedarse en Madrid después de la competición, enfrentando dificultades económicas y explorando la música y la pintura para subsistir. En 1966, se unió a Los Botines, luego denominado Camilo y Los Botines. Participó en la película Los Chicos del Preu, marcando el inicio de su carrera. En 1970, grabó como solista los temas Llegará el Verano y Sin Dirección, ganando el premio Revelación en el Festival de los Olés de la Canción. En 1971, con el álbum Algo de Mí, adoptó el nombre artístico Camilo Sesto, consolidando su presencia. Su popularidad creció con canciones como Lanza tu Voz y Ay Rosetta. En 1972, en Argentina, recibió su primer disco de oro con el álbum Solo un Hombre. En 1973, en Brasil, obtuvo el quinto puesto en el Festival Oti, con Algo Más. Ese año, ganó premios como Mejor Cantante del Año y lanzó el exitoso disco Algo Más, con temas como Sin Remedio y Todo por Nada. En 1974, participó en el Festival de Viña al Mar en Chile y lanzó el álbum Camilo, con éxitos como Quieres Ser Mi Amante y Madre. Su carrera continuó consolidándose con reconocimientos y discos exitosos. A lo largo de los años, Camilo Sesto dejó una huella imborrable en la música en español, convirtiéndose en una figura emblemática y exitosa a nivel internacional. Su legado perdura en sus composiciones y en el impacto que tuvo en la escena musical hispanohablante. Jesucristo Superstar. El 6 de noviembre de 1975, marcó un hito en la carrera de Camilo Sesto al asumir el papel principal y la producción de la ópera rock Jesucristo Superstar en el Teatro Alcalá Palaz de Madrid. A pesar de las dudas sobre su viabilidad, el proyecto se extendió por cuatro meses, atrayendo a un gran público y consolidando a Sesto como el mejor artista en España. La obra, elogiada por su magnitud y calidad, fue comparada favorablemente con la original estadounidense por Andrew Lloyd Webber. Este musical también inauguró el género en España. En su interpretación magistral, Sesto encarnó a Jesús de Nazaret. El elenco destacó con Ángela Carrás como María Magdalena y Teddy Bautista como Judas, quien también dirigió la música. Alfonso Nahal, Poncio Pilato y Dick Zapala, Herodes Antipa también brillaron. La dirección y la adaptación de las letras estuvieron a cargo de Jaime Aspilicueta. A pesar de la arriesgada inversión de más de 12 millones de pesetas, la producción fue un éxito. En el mismo año, Sesto lanzó Amor Libre con éxitos como Jamás y Melina. Después de la obra, Gillette ofreció 50.000 dólares por afeitarse la barba para un anuncio. Suma que Sesto donó a un asilo de niños huérfanos, resaltando no solo su versatilidad artística, sino también su compromiso social. Mediados de los 70. En 1975, la canción Quieres ser mi amante de Camilo Sesto destacó al ser nominada al Grammy en la categoría de Mejor Grabación Latina en los Estados Unidos. Este reconocimiento se sumó a otros logros, como el premio a la mejor atracción de la revista Joe's Press y el prestigioso premio Vips de Oro. En 1976, lanzó el álbum Memorias con éxitos como Alguien y Solo Tú destacándose por su excepcional registro vocal. El videoclip de Memorias fue grabado en la NASA, agregando originalidad a su carrera. Como compositor en ese año, contribuyó con dos canciones para el debut de Miguel Bosé. En 1977, Camilo Sesto lanzó rasgos con éxitos notables como Si tú te vas y Con el viento a favor. También editó Entre Amigos, colaborando con destacados compositores como Juan Carlos Calderón. Realizó un recital benéfico, beneficiando a niños discapacitados y fue nombrado cantante español más importante en 1977. En 1978, su álbum Sentimientos se convirtió en disco de oro en España con la exitosa Vivir así es morir de amor. Recibió el premio Atracción, hizo una exitosa gira por Estados Unidos y México. En 1979, triunfó en Alemania, Francia e Italia, estableciéndose en Los Ángeles. Su presentación en el Maison Square Garden lo consagró como The Sinatra of Spain, compuso Si me dejas ahora, para José José y produjo Horas de Amor. El dúo Callados alcanzó el quinto lugar en México, consolidando a Camilo Sesto como una figura prominente en la escena musical internacional a finales de la década de 1970. Los 80 En la vibrante década de 1980, Camilo Sesto demostró una adaptabilidad y renovación constante que lo mantuvieron en la cima de su exitosa carrera musical. Siempre buscando la innovación y la conexión con su audiencia, modernizó los arreglos de sus composiciones para ajustarse a los nuevos tiempos. En 1980, destacó por su compromiso humanitario al realizar galas benéficas en Madrid y Barcelona a favor de la Cruz Roja. Ese año, vivió en Los Ángeles en la mansión del actor Carol O'Connor y experimentó la vida en la ciudad. Su influencia musical trascendió fronteras al entregar la emotiva canción Insaciable Amante a José José. Además de su presencia musical en Argentina, se incorporó a la película La discoteca del amor. A pesar de una lesión en el dedo meñique, brilló en las galas OTA 80 en Palma de Mallorca. El año culminó con el lanzamiento de su álbum Amaneciendo, que se posicionó como un éxito en España y Argentina. Con temas como Perdóname y Vivir Sin Ti, el álbum vendió más de 150.000 copias, consolidando la presencia impactante en la escena musical. En 1981, triunfó en el programa neerlandés Telebingo y recibió el codiciado premio Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar. Luego, cautivó a audiencias en el Casino Las Vegas. Su traslado a Los Ángeles marcó una nueva etapa, lanzando el álbum Más y Más en octubre. En el Día de la Hispanidad, brilló en el Maison Square Garden de Nueva York. En 1982, ofreció un emotivo recital en Palma de Mallorca y lanzó un álbum completamente en inglés. En 1983, conquistó la BBC de Londres y actuó en el Felt Forum de Nueva York. Su inclusión en Hollywood lo consolidó como el artista extranjero más destacado. En 1984, recibió el premio Romeo de la Canción y múltiples galardones internacionales. El álbum Tuyo, en 1985, destacó con temas como Contigo Soy Capaz de Todo. Recibió homenajes en Puerto Rico y continuó su éxito en Japón. En 1986, lanzó el álbum Agenda de Baile. Aunque cosechó éxitos en 1987, anunció su retiro voluntario y trasladó su residencia a Miami. La década de 1980 fue testigo del esplendor y la versatilidad de Camilo Sesto, dejando una huella indeleble en la música internacional. Los 90 En 1991, experimentó un resurgimiento musical con A Voluntad del Cielo, marcado por éxitos como Bienvenido Amor y Amor Mío, ¿Qué me has hecho? Aunque no logró éxito internacional, se destacó en Caracas y Bogotá. Promocionó el álbum en Argentina, participando en programas televisivos. Amor Mío, ¿Qué me has hecho? Alcanzó el primer lugar en Hot Latin Songs en 1992 y recibió una nominación al premio ASCAP en 1993. En 1992, lanzó Huracán de Amor y en 1994 presentó Amor Sin Vértigo, con una colaboración emotiva con su hijo. En 1997, participó en un programa con Alaska de Fangoria. Ese año, recibió un premio por sus 25 años de carrera. Su recopilatorio Camilo Superstar, 1997, logró el estatus de disco de platino en España y Argentina. En 1998, lanzaron The Best, volúmenes 1 y 2 en América, consolidando su legado musical. Así, Camilo Sesto dejó una huella perdurable en la escena musical, superando desafíos internacionales y cosechando reconocimientos a lo largo de su prolífica carrera. Los 2000 En el año 2000, Camilo Sesto logró un hito al concretar uno de sus proyectos más emocionantes, la realización del musical El Fantasma de la Ópera, de Andrew Lloyd Webber, en colaboración con la talentosa cantante Isabel Patón. A pesar del entusiasmo invertido, obstáculos legales impidieron la publicación del disco asociado. Al año siguiente, en 2001, enfrentó un desafío personal al someterse a un trasplante de hígado debido a las secuelas de una hepatitis de los años 80. Tras una exitosa recuperación, retomó la composición en 2002, dando origen a la canción Duda de Amor, incorporada en el primer álbum de David Bustamante. El 2002 marcó el lanzamiento del álbum Alma con el sencillo Mola Maso, que ganó popularidad en España. El disco incluyó Duda de Amor, que llegó al número uno en América, consolidando a Camilo Sesto como figura principal. En 2003, emprendió una exitosa gira por varios países americanos, afianzando su presencia internacional, destacándose en el Festival de Viña al Mar en 2004. A finales de 2004, se lanzó el recopilatorio Camilo Sesto número 1, incluyendo éxitos y temas inéditos. La música seguía cautivando a sus seguidores. En 2005, se remasterizó Jesucristo Superstar, conmemorando sus 30 años en Madrid, perpetuando el impacto de la ópera rock. En 2006, compuso el himno Abujulance, para el equipo de fútbol Sala Local, donando los derechos al beneficio del deporte local. En 2007, la mancomunidad del Alto Guadalquivir lo nombró embajador cultural en reconocimiento a su contribución cultural y deportiva. Ese año, fue elegido el famoso español más famoso de la historia. La gira Camilo Pura Vida, en 2008, marcó el inicio de su tour de despedida, con presentaciones en América, consolidando su legado. En 2009, cosechó éxitos en Estados Unidos y América Latina, demostrando que su arte trascendía fronteras y generaciones. Camilo VI dejó un legado indeleble en la música y la cultura. En mayo de 2010, Camilo firmó un contrato con la prestigiosa discográfica Universal Music Spain, con el propósito de crear un álbum en vivo. El 6 de julio de ese mismo año, en una conferencia de prensa con medios, tanto españoles como internacionales, anunció su regreso a los escenarios de Madrid, después de dos décadas. Además, reveló la llegada de su último disco, titulado Todo de Mí. Este CD DVD en directo estaba programado para salir a la venta a finales de ese mismo año. Los días 1 y 2 de octubre de 2010, Camilo cautivó al público en el Palacio de Congresos con más de 30 canciones inolvidables. Estos conciertos fueron registrados para la posteridad. Todo de Mí vio la luz el 30 de noviembre presentando un libro que resumía la vida del artista con fotografías de su destacada carrera. La producción incluía dos CDs con 29 canciones y un DVD con las grabaciones de los emocionantes conciertos en Madrid. Este lanzamiento marcó un hito al ser el primer DVD de Camilo, quien previamente había editado sus actuaciones en otros formatos como Betamax y VHS. El 12 de enero de 2013, la tranquilidad en el chalet de Madrid de Camilo se vio perturbada por un atraco en el que los ladrones, tras ingresar, sometieron al cantante. Durante este incidente, varios objetos de valor y dinero fueron sustraídos. A pesar de sus sospechas hacia una persona de confianza, la demanda que interpuso Camilo tuvo lugar después de su fallecimiento, sin llegar a una conclusión durante su vida. A pesar de haber anunciado su retiro, desde 2014 Camilo continuó deleitando a sus fanáticos con actuaciones esporádicas en diversos países, incluyendo Argentina, Chile, Perú, Colombia, Puerto Rico, México y Estados Unidos. A finales de 2016, coincidiendo con su 70 cumpleaños, se lanzó un nuevo recopilatorio titulado Camilo 70. Este CD contenía 60 canciones, entre éxitos previos y temas inéditos, ofreciendo a sus seguidores una rica experiencia musical. El 23 de noviembre de 2018, se presentó el álbum Camilo Sinfónico, una obra que destacaba algunos de sus grandes éxitos, interpretados en colaboración con la Orquesta Sinfónica de RTVE. Este proyecto consolidó aún más la carrera artística de Camilo, demostrando su habilidad para reinventarse y emocionar a su audiencia a lo largo de los años. Muerte El domingo 8 de septiembre de 2019, Madrid lamentó la pérdida de uno de sus más grandes talentos musicales. A la edad de 72 años, el artista falleció a causa de complicaciones renales, según confirmó su manager, Eduardo Huervos. Camilo Sesto, aquejado por problemas de salud en sus últimos años, experimentó dos paros cardiorrespiratorios en la madrugada de su partida. Su estado físico se encontraba visiblemente deteriorado debido a las complicaciones renales que lo llevaron a ser hospitalizado en 2018, a su trágico desenlace en un hospital de Pozuelo de Alarcón, Madrid. Eduardo Huervos reveló que el plan era iniciar un tratamiento en octubre para contrarrestar los efectos de la falla renal, pero el tiempo no estuvo a su favor. El 2 de octubre teníamos pactada una cita con la nefróloga para el 25 comenzar a prepararle para la diálisis, comentó. La salud de Camilo Sesto empeoró el sábado 7, lo que motivó su traslado a la clínica. A pesar de los esfuerzos médicos, sufrió un fallo cardiorrespiratorio cerca de la 1.30 de la madrugada, del cual fue recuperado momentáneamente. Trágicamente, a las 4.30 de la mañana, enfrentó otro paro del cual no pudo recuperarse, marcando el fin de su destacada carrera. Despedido como un genio sencillo, humilde, muy capaz y trabajador por su manager, el estado de salud de Camilo Sesto le impidió realizar presentaciones públicas significativas en sus últimos meses. La última ocasión en la que se presentó ante sus admiradores fue en noviembre de 2018, durante el lanzamiento de su álbum Camilo Sinfónico, llegando en silla de ruedas y mostrando la dificultad para permanecer de pie. En honor a su legado musical, se instalaron la Capilla Ardiente en la sede central de la Sociedad General de Autores y Editores de Madrid, donde amigos, familiares y admiradores pudieron despedirse y rendir homenaje a los restos mortales del aclamado intérprete. Si te gustó el video te invitamos a dejarnos tus comentarios, darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Les deseamos lo mejor y hasta un próximo video.